Les comparto un comunicado de Arantepacua, aunque está muy chiquitita la letra y si lo hago más grande se borra, no me deja leerla, pero bueno vamos a tratar de hacerlo. Dice lo siguiente, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, al pueblo de México a la comunidad internacional. La comunidad indígena de Arantepacua se viste de luto al ser consecuencia del derramamiento de sangre a manos del Estado. Ante la brutal matanza sufrida manifestamos 1. Que Arantepacua no ha caído en el juego político del gobierno, mismo que ha querido enfrentarnos entre las comunidades de Arantepacua y Capacuaro para resolver el conflicto agrario. Hoy pagamos con vidas humanas por exigir pacíficamente a las autoridades del Estado su intervención en dicho apremio. 2. Asimismo, al realizar protestas pacíficas en la capital del Estado y después de concluir una mesa de diálogo con el gobierno, detienen sin motivo aparente en un principio a 38 comuneros, entre ellos dos enfermos con medicamento controlado y que a la fecha no se les ha suministrado 3. Las múltiples muertes, los heridos y desaparecidos a manos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y de Michoacán. Los tomamos como actos de venganza en contra de nuestra comunidad, ya que ha refugiado a los hijos de México al respaldar al normalismo en su lucha por empleo digno. Asimismo, ha refugiado al Magisterio Michoacano en defensa de la educación pública y no acatarse al régimen del sistema neoliberal del gobierno. 4. Hacemos responsables de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno al ejecutar crímenes como los sufridos en la comunidad de Arantepacua, violentando la autonomía, las garantías individuales que gozamos como ciudadanos de este país, así como violentando los acuerdos y tratados internacionales que nos respaldan como pueblos originarios. Por lo tanto, hacemos el enérgico pronunciamiento 1. Aparición con vida y liberación inmediata de todos los comuneros de la comunidad indígena de Arantepacua, víctimas de la represión sufrida los días 4 y 5 de abril del presente año. 2. Indemnización a los familiares de los asesinados brutalmente a manos de las Fuerzas Armadas del gobierno. 3. Reparación de los daños materiales a casas, habitación, vehículos particulares, entre otros bienes de la comunidad de Arantepacua. 4. Juicio y castigo a cada uno de los responsables de la masacre contra nuestra comunidad. 5. Respeto total a los acuerdos firmados entre las comunidades de Arantepacua y Capacuaro en el año de 1941. 6. La comunidad de Arantepacua exigimos la renuncia inmediata del delincuente Silvano Aureoles Conejo por asesino y represor. Atentamente, pueblo de Arantepacua, casi no se entiende, pero bueno, de todas maneras pues ya traté de leerlo, si me comía algunas palabras, lo siento. Saludos a todos compas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.